La comunidad LGBTIQ+, de Barranca Bremeja y la Fundación Magdalena Diversa rechazó de manera contundente la ola de inseguridad que ha dejado 16 muertos en lo que va corrido de este año en la ciudad, esto teniendo en cuenta que en uno de ellos, una mujer trans identificada como Wendy resultó herida en una pierna por un disparo, en hechos ocurridos en el barrio David Núñez de la Comuna 1 del Puerto Petrolero. Rechazamos totalmente estos hechos de violencia que se han presentado en nuestro distrito y sobre todo el hecho que costó la integridad física de una de nuestras compañeras, Wendy, una mujer transgénero, que fue víctima de un atentado el pasado sábado sobre las horas de la madrugada. Para nosotros es totalmente rechazable este tipo de actos que están cobrando la vida de la comunidad barranqueña, pero sobre todo la integridad física de la población civil. Según la representante de esta organización, señala que Wendy no fue atendida en un centro de salud después de haber recibido un disparo en la pierna. Nosotros sí queremos hacer un llamado y hacer una denuncia también porque lo que nos cuenta nuestra compañera Wendy es que a ella la auxilia, la policía, la lleva a la clínica Mandalena y allí en la clínica Mandalena no es atendida oportunamente. Por lo que ella decide salir de la clínica, irse para su casa y allá su familia es quien finalmente la ayuda a acceder a un servicio de atención médica oportuno y eficaz, dado las condiciones en las que ella iba por el atentado que recibió y que su pierna se vio herida. Hoy piden al Ministerio Público y las organizaciones sociales por la negligencia médica que se presentó en dicha clínica y a las autoridades para que investiguen este atentado presentado en la Comuna 1.